En el firmamento mitológico de los griegos, Iris destaca como la mensajera divina, una figura cuya presencia se manifiesta en los resplandores multicolores que adornan el cielo. Hija de Taumante y Electra, Iris personifica el arco iris y se convierte en el vínculo celestial entre los dioses y los mortales. Su tarea es llevar los mensajes de los dioses a través de un puente de luz que conecta el Olimpo con la tierra. Con alas doradas en sus talones y su característico arco iris, Iris desciende en una cascada de colores para entregar las palabras divinas con velocidad y gracia. Además de su papel como mensajera, Iris es también la encargada de llevar el agua desde el río Estigia a los dioses para juramentos sagrados, un deber que resalta su conexión con los elementos primordiales. En el vasto panteón griego, Iris emerge como la personificación misma de la discordia. Hija de Nyx, la noche, esta diosa desafía la armonía olímpica con su naturaleza disruptiva. Su presencia es tan sutil como peligrosa, capaz de desencadenar conflictos con solo sembrar la semilla de la discordia. Su momento más célebre fue durante la boda de Peleo y Tetis, a la cual no fue invitada. Como represalia, arrojó una manzana dorada con la inscripción para la más bella, lo que causó un conflicto entre las diosas Hera, Atenea y Afrodita, desencadenando así el famoso juicio de París y, en última instancia, la guerra de Troya. La maliciosa figura de Iris nos recuerda que, incluso entre los dioses, la discordia puede tener consecuencias monumentales. En la mitología griega, Eolo emerge como el dios soberano de los vientos y señor de las tormentas. Situado en la isla flotante de Eolia, le fue otorgado el control sobre los vientos por los dioses olímpicos. Este dios benevolente, a menudo representado con una jarra que contiene vientos tempestuosos, desempeña un papel crucial en la navegación y la meteorología. Eolo, conocido por su sabiduría y destreza, no sólo regula los vientos, sino que también es capaz de liberar tormentas desastrosas o calmar mares turbulentos según su voluntad. Es venerado por marineros y aventureros que buscan su favor antes de emprender travesías peligrosas. En el oscuro reino del inframundo en la mitología griega, Caronte se erige como el barquero inclemente que guía las almas a través de las aguas estigias. Su figura sombría personifica el tránsito entre la vida y la muerte, un puente entre el mundo de los vivos y el dominio silente de los muertos. Vestido con harapos y portando un remo gastado, Caronte exige un óvulo como pago por transportar las almas al más allá. Aquellos que no puedan pagar vagan eternamente en la ribera, atrapados en un limbo inquietante. Su barca, un frágil vínculo entre la existencia y la oscuridad eterna, se desliza silenciosamente por las aguas en un viaje sin retorno. La mitología griega le confiere a Caronte el papel de un guardián inmutable, cumpliendo con su deber con una implacable indiferencia. Nix, una figura envuelta en la penumbra de la mitología griega, emerge como la personificación primordial de la noche. En antiguos relatos, esta diosa surge de lo más profundo del caos junto con su hermano Erebo. Se dice que su residencia se encuentra en las tinieblas más profundas del Hades. Nix es representada como una figura imponente, con un manto oscuro que se despliega a su alrededor mientras camina silenciosamente por el cosmos. Aunque Nix no es una deidad que reciba adoración directa en los mitos, su influencia es innegable. Entre sus hijos están Hypnos, que es responsable de sumir a los mortales y dioses en el sueño reparador y Tánatos, que guía a las almas hacia el reino de los muertos durante la noche. Astraea, también conocida como Astraea, desempeña un papel fundamental en la mitología griega. Representa el ideal de la justicia y el orden. Astraea era hija de Zeus y Temis. Según relatos, esta diosa cargaba con los rayos sagrados de Zeus y fue una importante aliada en la guerra contra los titanes. Se cuenta que coexistió con los humanos en la tierra hasta que, debido a la creciente maldad de la humanidad, decidió abandonarla. Ascendió a las estrellas y se convirtió en la constelación de Virgo, mientras que la balanza de la justicia que sostenía en sus manos se transformó en la cercana constelación de Libra. Plutus, también conocido como Ploutos, es el dios de la riqueza en la mitología griega. Según la leyenda, nació en la isla de Creta y es hijo de Yassion, un héroe local, y Deméter, la diosa de la cosecha y la fertilidad. Plutus se representa a menudo como un niño que sostiene una cornucopia, un cuerno en forma de recipiente lleno de trigo, símbolo de abundancia y prosperidad. Sin embargo, la historia de Plutus tiene un giro interesante. Zeus, el rey de los dioses, lo cegó cuando era joven para que no sólo otorgara riquezas a las personas buenas o merecedoras, sino a todos por igual. En muchas representaciones artísticas, Plutus aparece como un bebé en los brazos de Tique, la diosa de la buena fortuna, o Irene, la diosa de la paz. Esto simboliza que la riqueza rara ves viene sola, a menudo está acompañada de buena suerte o paz. En la mitología griega, Atenea se abre paso como una de las deidades más relevantes. Era la diosa tanto de la guerra como de la sabiduría, considerándose una contraparte de Ares. Es conocida más específicamente por su habilidad estratégica en la guerra y a menudo se la representa como compañera de héroes y es la diosa patrona del esfuerzo heroico. Hay muchas leyendas en torno a su nacimiento, pero la mayoría afirma que Atenea nació de Zeus después de que él experimentó un enorme dolor de cabeza y ella surgió completamente adulta y con armadura de su frente. Atenea también era la diosa de las artes y los oficios, especialmente en lo que respecta al hilado y tejido. Una historia muy conocida es su mítica competencia con aracne, que terminó con esta última convertida en una araña. Urania era una de las míticas nueve musas, que juntas eran las diosas de la danza, el canto y la música. Hija de Zeus, Simnemosine, es la musa de la astronomía y de los escritos sobre esta ciencia. Como tal, a menudo se la representa sosteniendo un globo terráqueo. El mito cuenta que los dioses encargaron a Urania la tarea de decorar el cielo nocturno para guiar e inspirar a los mortales. Usando su globo, proyectó patrones de estrellas en los cielos. Cada uno cuenta una historia de héroes, criaturas y dioses, creando así las constelaciones. Se creía que Urania podía predecir el futuro o profetizar. Lo hizo leyendo las estrellas tal como estaban dispuestas en el cielo, leyendo patrones y sus formas. Clio, también escrito como Cleio, es la musa de la historia, que emerge de los mitos antiguos como una figura inspiradora y misteriosa. Su nombre se deriva de la misma raíz griega que significa celebrar, contar o hacer famoso. Esta diosa es una de las nueve musas, divinidades que presiden las artes, la literatura y las ciencias. Es hija de Zeus, el señor del cielo, y Mnemosine, la titánide de la memoria. A Clio a veces se le llamaba la proclamadora. Sus símbolos incluyen el pergamino, los libros o las tabletas. Se la consideraba la celebrante de la historia, de hazañas asombrosas y logros increíbles. Ella los proclamaría y contaría la historia de los héroes. Las tres diosas del destino, también conocidas como las Moiras, eran figuras muy importantes en la mitología griega. Estas deidades controlaban el camino que cada mortal tomaba en la vida. Los destinos a menudo se representaban como tres hermanas hilando telas. Cloto hilaría la tela, Láquesis mediría la longitud de la tela y Atropos cortaría la tela una vez medida. Esto sirvió como metáfora para crear vida, evaluar la duración y la calidad de la vida y, en última instancia, ponerle fin con la muerte. Si bien dioses como Zeus y Hades eran considerados como los dioses más poderosos, ni siquiera ellos tenían influencia sobre los destinos. Solo Atropos y sus hermanas tenían autoridad para ejercer esta labor. Calíope, la musa de la poesía y el habla épica, es considerada la más sabia de las musas y la musa principal. Como la más antigua de las musas, tuvo influencia. Personas con talentos maravillosos recurrieron a ella para que les ayudara a inspirar y guiar su trabajo, lo que hizo que fuera mencionada en muchas obras literarias famosas. Se dice que fue la musa de la Ilíada y la Odisea. Mucha gente cree que ella fue la que inspiró el trabajo de Homero. Calíope tuvo tres hijos, siendo el más famoso el mítico bardo, Orfeo, el cual encantaba incluso a los dioses con su música angelical. Si el vídeo te agradó, me ayudarías mucho con tu pulgar arriba, comentario o suscripción. Que las sombras del misterio siempre te guíen hacia nuevos enigmas por descubrir. Hasta pronto, exploradores de lo desconocido.